Ahora estoy tomando este sendero de bicicletas que está casi nuevo de hecho todavía no lo terminan y voy en mi bicicleta eléctrica esto es en Pasadena texas estoy cruzando el lago taylor Ahora estoy cruzando el lago Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Así que tengo que regresarme. De hecho, como pueden ver al fondo, amenaza lluvia, así que espero regresar al carro antes de que comience a llover. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!